Bueno, pues el Milan consigue meterse en semifinales de Champions. Yo destacaría el papel de Rafael Leao. A mí me ha encantado el portugués, de lo más destacable del partido. Un poderío físico increíble, destaca mucho, talento individual increíble. Es una promesa del futuro, sin ninguna duda. No hay ningún descubrimiento, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en este Milan es de lo mejorcito que hay. A mí me ha encantado las jugadas individuales que se han marcado, sobre todo la asistencia que le ha pegado a Giroud. Ha sido una locura de jugada individual. Ha roto el partido totalmente, ha descuadrado al Nápoles. El Nápoles se está apretando mucho. Yo me quedaría con una primera parte del Milan, entre Nápoles y Milan. Ha sido un poco pareja, pero es que la segunda ha sido bastante del Nápoles. El Milan estaba defendiendo muy atrás al final. Pero bueno, yo destacaría muy bien el papel de Rafael Leao. Giroud, como siempre, marcando, anotando goles. Ben Nacer ha hecho un partidazo increíble. No ha destacado mucho, pero es que en la media punta se ha movido muy bien. Ha combinado con sus compañeros de las mil maravillas. Muy destacable el argelino, la verdad. Me ha encantado. Y bueno, sobre todo, Tonali Krunic, doble pivote fantástico. La defensa, no se puede decir nada. Teo Hernández ha estado increíble. Mañán, que ha parado un penalti a Cabrachelia en el último tramo de partido, que es increíble. Giroud también ha fallado uno, que se lo ha parado Mered. Muy bien parado también, muy buen papel de los porteros. Una eliminatoria bastante, diría yo, pareja. Pero bueno, al final se lo ha acabado llevando al Milan. El Nápoles también ha hecho un partido muy interesante. Ha apretado bastante. Yo destacaría, pues bueno, la figura de Cabrachelia. Mucho centro lateral hacia el área, hacia Oshimén. Politano ha podido jugar poco. Se ha ido en el minuto 30 y pico. Ha entrado Lozano por él. Me ha encantado Cabrachelia, aunque el Nápoles haya salido eliminado. Oshimén no estaba del todo fino. No le faltaba forma, venía de una lesión. Se ha notado mucho. También se han notado mucho las bajas de Zambo Anguisa y Kim Minjae, que han jugado en Don Beli y Juan Jesús en su lugar respectivamente. Lobotky y Zilinski, de verdad que son unos mediocentros increíbles. Me han encantado también. Lástima que, bueno, pues ha sido una eliminatoria muy pareja, ya os digo, y no han podido ser para el Nápoles. Otra vez era esta vez se la ha llevado el Milan, que pasa a semifinales. Para mí, pues bueno, si decís merecido, pues sí. Yo diría que merecido, porque ambos se lo han merecido. Ambos están haciendo una temporada increíble. El Nápoles en la Serie A está a un montón de puntos de distancia. Y el Milan está ahí también, o sea que en los puestos europeos también está haciendo muy buena temporada. Me encanta la temporada que está haciendo Ramani. El medio ya lo he comentado muy bueno. Y arriba también. El Nápoles lo he intentado con muchos centros laterales. Pero bueno, ha llegado el gol en el tramo final. Sí que es verdad, 180 minutos, solo un gol del Nápoles. Han tenido muy mala suerte, la verdad. Yo diría que eso. Cambios. Bueno, el más ha entrado, Oliveira. Ha destacado mucho cuando ha entrado por Mario Rui. Me ha gustado mucho también. Y ha sido decisivo bastante. O sea, generaba muchas ocasiones de peligro, ayudando mucho al equipo. Y luego Raspadori, pues bueno, también ha estado determinante en el partido. Ha aportado bastante en los tramos finales del partido. Y a mí también me ha gustado mucho. También me gustaría destacar, que no lo he mencionado antes, los suplentes del Milan Messias Jr. O sea, Jr. Messias es un lateral, carrilero, extremo, derecho, espectacular, con mucho futuro. Y a mí me ha encantado, la verdad, que yo lo destacaría mucho. Ha hecho un muy buen papel cuando ha salido. Ha sido determinante también. Ha ayudado al Milan. Sí que es verdad, que el Milan luego se ha posicionado con bastantes... Ha jugado tal que así, más o menos. Ha metido a Messias y ha quitado a Abraham Díaz. Y ha jugado una cosa tal que así, os diría yo. Bastante tirado atrás, protegiendo el resultado, las idas y venidas del Nápoles en los centros laterales. Y bueno, bastante interesante el final del partido, emocionante, porque el Nápoles ha metido el gol más o menos al final, cuando quedaban dos minutos de añadido. Y bueno, no ha podido ser matigamáticamente... Era un gol, pero no lo consiguió lograr el Nápoles. Pero bueno, el Milan es un equipo bastante trabajado y si todo sigue igual, se va a enfrentar en semifinales contra el Inter de Milán. Va a ser un partido increíble. Una eliminatoria de semifinales de Champions, bueno, pues espectacular para el aficionado italiano y parcial. O sea, va a ser increíble. Y bueno, esta ha sido la semifinal entre el Milan y el Nápoles. Yo creo que merecido para el Milan. El Nápoles si se la hubiera llevado, también hubiera sido merecido. Me encanta la temporada que están haciendo los dos como aficionado neutro. Y nada, el Milan no estoy seguro de que va a hacer un buen partido en semifinales. Y el Nápoles pues tiene un equipazo, no hay ninguna duda de que el año que viene va a estar en Champions otra vez. Va a ganar la Liga y nada, tiene plantilla de sobras como para competir un año más como lo ha hecho. Veremos si este verano, final de temporada, se va a algún equipo, o sea, se van a un jugador clave o llega a un jugador mejor y mantiene la plantilla actual. Que podría ser bastante interesante la plantilla del Nápoles de cara a la siguiente temporada, igual que la del Milan. Pero bueno, el Milan consigue el pase a semifinales. Veremos contra quien se enfrenta, Inter o Benfica. Lo más probable es que se enfrente al Inter y tengamos una semifinal italiana completamente pura. Y será apasionante sin ninguna duda.